Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe Donde te ayudaremos a conectarte con Dios Señor les bendiga, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Conexión de Fe Donde nuestra intención y nuestro único propósito es Compartirle la palabra de Dios, llevar bendición a sus hogares Y bueno conectarle con el Señor y poder saber que el Señor le ha bendecido Y poder, no hay nada mejor para nosotros que poder entender y poder saber que hemos sido de bendición A la vida de muchas otras personas Es una bendición poder tener la tecnología donde nuestras vidas, donde nuestras personas no podemos llegar Físicamente hablando, pero podemos llegar a través de la tecnología hasta sus hogares Y hasta en el lugar donde el Señor nos lo permite En este día queremos compartir con usted algo de suma importancia Como siempre lo decimos, toda la palabra de Dios es importante Y toda la palabra de Dios del Génesis hasta el Apocalipsis Es algo que deberíamos de tenerlo, de aprenderlo, de gozarlo Pero vamos a irnos por partes Así que en este día me gustaría compartir algo que el Señor me ha dado Para que usted también lo disfrute y lo pueda aprender y lo pueda practicar y lo pueda creer Quiero compartir con usted algo que me dio el Señor Dice el tema del día de hoy que voy a compartir es Cuando Dios llama, Él nos llama para bendecirnos Cuando Dios llama, nos llama para darnos bendición Dios nunca ha llamado a las personas, nunca llamó a sus siervos para hacerlos sufrir Nunca los llamó para hacerlos llorar Nunca los llamó para hacerlos pasar por malos momentos Siempre los llamó para bendición El problema es que a veces nosotros escuchamos el llamado del Señor Y nosotros somos los que nos desviamos Hay muchas iglesias por ahí que les están invitando Y les están diciendo, venga a la iglesia y pare de sufrir Y venga y no va a haber ningún problema Jesucristo nunca nos llamó a parar de sufrir Jesucristo nos llamó a venir con Él y caminar con Él Y recibir bendición de Él Aún en los momentos difíciles Así que vamos a las Escrituras Yo le quiero compartir con usted esta porción de la Palabra de Dios Que el Señor nos ha dado en este día Y vamos a enfocarnos en lo que la Palabra del Señor nos dice Mire, dice aquí en el libro de Mateo Dice que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado al banco de los tributos y públicos Y le dijo, sígueme Y se levantó y le siguió Y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús Y sus discípulos Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué vuestro maestro come? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Y pues, y aprender Lo que significa misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Esto es lo que el Señor nos enseñó Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy El Señor Jesús enseñó Que Él vino aquí a este mundo Por todos los necesitados Dijo, yo no vine a llamar a justos Yo vine a llamar a pecadores ¿Y sabe qué? La Biblia nos dice Que no hay justo ni a un uno Entonces eso quiere decir Que el llamado del Señor es para toda la humanidad Porque no hay justo No hay justo ni a un uno Por eso el Señor dice Yo no vine a llamar a justos Porque no encontraría ninguno Él vino a llamar a todo aquel Que quiere ser bendecido Jesucristo vino a llamar a todo aquel Que quiere ser Recibir bendición De parte de nuestro Dios Pero vamos a orar amigo Hermano que me escucha Y vamos a pedir al Señor Que nos ayude a entender Esto tan maravilloso Esta parte de la palabra tan maravillosa Que nos ha enseñado Y que nos muestra Que hay una bendición esperando Por nosotros Vamos a orar Padre te damos gracias Por tu palabra que ya hemos leído Señor Te rogamos Padre Que podamos lograr captar Señor Y entender Señor Y sobre todo encontrar esa bendición Que tu Señor tienes para nosotros Te rogo Padre Que a cada persona A cada oyente A cada televidente Que en este momento Está escuchando tu palabra Señor Le de sabiduría Para saber Señor Distinguir y discernir Lo que tienes para cada uno De nosotros Señor Úsame una vez más Padre Y permite que tu palabra Sea predicada Con respeto Con denuedo Señor Y que haya vidas cambiadas Alrededor del mundo En el nombre de Cristo Que nosotros oramos Señor Amén Padre Y amén Bueno amigo Dice que cuando el Señor llama Es porque hay algo especial Para nosotros Si le crees Dice Y le obedeces Hay bendición para ti Cristo quiere bendecirte Si el Señor te llamó Es porque te quiere dar algo Si el Señor te llamó Es porque tiene algo especial para ti Si lo oyes Y le obedeces Tenlo por seguro Que hay galardón para ti Hay bendición para ti Ahora Si lo ignoras Y lo haces a un lado También déjame te digo Hay consecuencias Graves para ti Yo te aconsejo En el nombre del Señor Que prefiero O preferible es Oír la voz de Dios Y poner atención A lo que el Señor nos está diciendo Que escuchar la voz de Dios E ignorarlo O reírte O apartarte Porque no nos conviene Un día estaremos En la presencia de Dios Mira tú y yo somos Finitos A lo que me quiero referir O a lo que me refiero Con esta palabra es Tú y yo tenemos un fin Un día Tú y yo estaremos Tres metros bajo tierra Terminará nuestro caminar Aquí Nuestro peregrinaje En este mundo Pero Dios es eterno Tú y yo Vamos a ir a darle cuentas A Él Yo En mi caminar Se me va a terminar aquí Dios sin mí Él es Dios Yo sin Dios No soy nada Así es de que No pretendamos pensar Que no lo necesitamos Todos necesitamos Del Señor Y no importa Si te das cuenta hoy O te das cuenta El día de mañana Cuando sea demasiado tarde Mi oración es que te des cuenta hoy Que Él te está llamando Para bendecirte Y hay múltiples llamados Hay diferentes tipos de llamados Y ahorita lo vamos a ver El Señor Jesús vino a Mateo Y le dijo Una sola palabra Y Jesús le dijo Mateo Sígueme La respuesta fue Inmediata Mateo dice La palabra de Dios Él se levantó Y dejando la mesa De los tributos Él cobraba los impuestos Él ganaba dinero Él estaba haciendo dinero Con su propia gente Por eso es que la gente Los demás Judíos No querían a los publicanos Siempre los publicanos Eran las personas Más odiadas Porque estas personas Trabajaban para el gobierno romano Y estas personas Estaban agarrando dinero Haciendo negocio Con su propia gente Y esa es la razón Por la cual Nadie quería a los publicanos Inclusive la Biblia menciona Que entre la gente Que Jesucristo tuvo Aparte de Mateo Hubo uno que se llamaba Simone Cananista Él no quería trabajar Con Mateo ¿Por qué? Porque uno era cananista Y ese cananista No es porque era de Canaán Es porque él era revolucionario Entonces este hombre No quería trabajar Porque él estaba en contra De las personas Que estaban cobrando los tributos Porque estaban atribuyendo Estaban o más bien Estaban extorsionando A su propia gente Y eran odiados Eran odiados Estas personas Como Mateo Como Saqueo Y como tantas otras personas Que andaban ahí Haciendo negocio Con el pueblo de Dios Entonces La palabra del Señor Nos enseña Si Dios Jesucristo Los llama A Mateo Eventualmente Más adelante Más adelante Nos vemos Y nos dice La palabra Que él también Llamó a Simone El cananista Entonces Los pone a trabajar juntos Si Jesucristo Pudo hacer que dos hombres Que se odiaban Trabajaran juntos Nosotros podemos hacer Muchas cosas para el Señor Cuando escuchamos El llamado del Señor Cuando usted y yo Escuchamos Que Dios nos ha llamado Nos ha llamado Para bendecirnos Pero también nos ha llamado Para mantenernos ocupados Y nos ha llamado Para que usted y yo Hagamos la obra Que el Señor Nos encomendó Y dice la palabra de Dios Más vale que cuando Él venga Nos encuentre haciendo la obra Pero vamos a seguir adelante Dice Que también En la respuesta de Mateo Primero fue Fue inmediata Él se levantó Y dejó todo Y siguió al Señor Pero también Hubo un fruto rápido En la vida de De Mateo Porque la Biblia Nos menciona aquí En el versículo 10 Miren lo que nos dice Y aconteció Que estando él Sentado a la mesa En la casa He aquí Muchos publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron juntamente A la mesa Con Jesús Y sus discípulos Miren la distinción aquí Y aconteció Que estando él Sentado a la mesa En la casa Ya no estaban Donde Jesucristo Lo llamó Cuando Jesucristo Lo llamó Lo llamó Sentado en la mesa De los tributos Aquí ya no están Sentados en la mesa De los tributos Están sentados En la mesa De la casa De Mateo Comiendo Y aconteció Que estando él Sentado a la mesa En la casa Ya no estaban afuera Entonces Mira lo que hizo Mateo No solamente lo siguió Pero dice He aquí Que muchos publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron ¿Sabe qué es lo que hizo Aquí Mateo? Solamente él dijo No solamente dijo Sí señor Yo te voy a seguir Sino que invitó A todo otro grupo Que estaba en la misma Condición que él Y Mateo pensó Si hay bendición para mí Tiene que haber bendición Para ellos también Entonces viene Mateo Y le trae más gente De la misma manera Como él Porque él escuchó La promesa No vine a llamar A justos Yo vine a llamar A pecadores Mateo Se distinguió Como pecador Mateo Él mismo Se reconoció Como pecador Y él pudo ver Que la necesidad Que él tenía Era la necesidad Que tenía el resto De las personas Que estaban con él Por eso los invitó A su casa Y les dijo Vengan a escuchar Lo que yo voy a escuchar Porque si cambió Mi vida Puede cambiar La vida de usted Entonces El escuchar al Señor Y escuchar el llamado Del Señor Amigo Hermano Que me escucha Cambia vidas Cambia familias Transforma completamente Todo el aspecto De una persona Totalmente La Biblia Nos habla Nos habla De un gadareno Endemoniado Y dice la Biblia Que se golpeaba Con las rocas Que andaba desnudo Y agredía A todas las personas Que estaban ahí Pero cuando Jesucristo Vino y le llamó Y le habló La Biblia dice Que él estaba sentado Completamente En su juicio Y vestido Cambió totalmente Entonces cuando Jesucristo nos llama Él nos llama Para cambiarnos Nos llama Para bendecirnos Nos llama Porque quiere hacer Algo nuevo Algo diferente En la vida De cada persona Es por eso El título de hoy Cuando Dios Te llama Cuando Jesucristo Te llama Es para bendecirte No es para ponerte cargas No es para hacerte sufrir No es para hacerte llorar Él te quiere bendecir Solamente es que tú Le hagas caso Eso es todo Lo que tenemos que hacer Ahora mire Lo que nos dice Aquí en el capítulo Aquí mismo en Juan En el versículo 13 Dice pues Id pues Y aprended Lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido A llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Cuando el Señor Está diciendo Id pues Y aprended Hermanos Tenemos que entender Una cosa Nosotros Nosotros pensamos Siempre que nosotros Somos muy buenos Y ese es el problema Que siempre ha habido En la religiosidad Nos creemos muy buenos Necesitamos aprender Que nosotros No podemos caminar solos Necesitamos aprender Que nosotros No podemos salvarnos A nosotros mismos Necesitamos entender Y aprender Que necesitamos Del sacrificio Que Jesucristo hizo En la cruz del Calvario Por nosotros Y puedes aprender Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Cuantas personas Están pensando todavía Que porque me porto bien Que porque soy bueno Que porque Ya me metí de rodillas Desde un lugar hasta otro Ya me latigue Ya me lastimé Ese sacrificio No está hablando el Señor Ir pues Y aprender Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificios El sacrificio Ya lo hizo Cristo Una vez y para siempre Ya no tienes que sacrificar Tú físicamente No te tienes que golpear No tienes que ir de rodillas Desde un pueblo a otro No tienes que estarte Lastimando tus pies Solamente porque crees Que eso El Señor lo va a aceptar Eso ya pasó Eso ya no existe Eso no es totalmente No es agradable Entre los ojos de Dios Dios quiere obediencia No sacrificio La palabra del Señor Nos enseña Entonces hermano Que ustedes y yo Tenemos que aprender A ver la misericordia De Dios Y aprender lo que significa Misericordia Que es la misericordia Misericordia es querer Ayudar a una persona Que lo necesita Y tener compasión De esa persona Fue lo que hizo Mateo Mateo dijo Yo estoy en problemas Yo soy pecador Yo sé que voy al infierno Si no sigo a este hombre Que le llamó En este caso Jesucristo Y él dijo Yo tengo que tener misericordia A los que están a mi alrededor Por eso invitó a otro grupo Que eran semejantes a él Igual Pecadores Eso es lo mismo Que tenemos que hacer tú y yo ¿De dónde me sacó el Señor? ¿De dónde me levantó el Señor? ¿Cómo vivía yo Antes de venir a los pies de Cristo? Yo era borracho Yo era drogadicto Yo era una persona Maldiciente Era una persona Que no servía para nada Pero Dios me levantó Jesucristo dio Su sangre preciosa por mí Y pagó el precio Que el pecado pedía Jesucristo lo pagó por mí ¿Sabe qué hago ahora? Voy y busco personas Que estaban en mi misma condición Como lo hizo Mateo Y los traigo a los pies de Cristo Para que Cristo les hable Y ellos puedan ser transformados Cuando Cristo llama Cristo transforma Cristo cambia Hace la diferencia Totalmente en la vida de una persona A través de las escrituras Hermanos Vemos muchos tipos de llamados Pero todos son carácteres individuales Todo el llamado Son de carácter individual O sea Tú tomas la decisión Si tú escuchas el llamado del Señor Y lo ignoras Ese es tu problema Y esa es tu decisión Y eso es lo que tú quisiste Pero yo te aseguro Que al final del tiempo En el tiempo Cuando tu vida llegue Al fin Tú te vas a arrepentir De no haber puesto atención A lo que la bendita palabra de Dios Nos enseña y nos muestra Y es por eso que la palabra Señor nos pide a nosotros Ponga atención No ignore No pienses que los Los placeres de este mundo Son eternos El cielo y la tierra pasará Pero mi palabra no pasará Dice el Señor Este mundo va a ser enjuiciado Este mundo Va a ser destruido No puedes aferrarte A lo que hay aquí en este mundo Porque las riquezas Dice la palabra de Dios Son inciertas Así es de que Aférrate del Señor En el Señor No hay manera De que nos equivoquemos Mira Hay llamados diferentes Número uno Es un llamamiento universal Pero tomen en cuenta Lo que le dije Y mantengan en su mente esto El llamamiento es universal Pero al mismo tiempo Es independiente Es único Son llamamientos Individuales En donde tú Vas a tomar la decisión Por tu propia cuenta A veces nosotros pensamos Que porque allí va la mayoría Entonces yo me voy a ir Con la mayoría La mayoría no siempre Tienen la razón El problema es que La gente sigue a la mayoría Y la mayoría Sigue estando en error Y sigue estando en problemas Nosotros no seguimos A la mayoría Nosotros seguimos la verdad Jesucristo es el camino Él es la verdad Él es la vida Él es el único Que podemos seguir Sin temor a equivocarnos Dice aquí La palabra de Dios En el llamamiento individual Mira lo que nos dice aquí En el libro de Juan Dice el señor Juan 3 Y como Moisés levantó La serpiente en el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Se ha levantado Para que todo aquel Que en él cree Dice la palabra No se pierda Más tenga vida eterna Aquí está haciendo Un llamado En general Pero mire Que no lo pluraliza Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Se ha levantado Para que todo No dice todos Dice para que todo Aquel Que en él cree No se pierda Si se da cuenta Estos son términos Individuales Son términos Personales Jamás pone el señor Y jamás menciona Al señor Que todos los que quieran Venir Para que todos aquellos Que en él crean No es que esto es personal Aquí no es término De que yo le creía Al señor Aquí no es un término De que yo me convertí Al señor Y porque yo me convertí Al señor Mi hijo es cristiano Mi hija es cristiano Mi madre Mi padre No aquí no se trata De esto Esto es una relación Personal Un llamado único Un llamado individual Cristo te está llamando Para bendecirte Tú sabes Si quieres venir O te quedas Aquí no por el hecho De que yo sea pastor O yo sea cristiano Mis hijos van a ser Ya salvos Porque yo hice la decisión Aquí es individual Y esto es Totalmente Personal La responsabilidad Cae Sobre cada persona Individualmente Entonces el señor Nos está diciendo aquí Que nosotros Jesucristo fue levantado Y fue crucificado Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna En Lucas 9.27 El señor dice Y decía a todos Mire dice la palabra Y decía a todos Si alguno Quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Primero dijo Le decía a todos El llamado Fue para todos Pero la decisión Era individual Porque después termina diciendo Si alguno Quiere venir No dijo si algunos Si alguno Quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome Todo era independiente Todo era individual Como lo que estamos viendo Ahorita aquí En la palabra de Dios Entonces tu decisión Es personal Tú no tomas decisiones De acuerdo a lo que Los demás están tomando decisiones Tú no trates de seguir al Señor Porque tu papá Porque tu mamá Porque tus amigos No Toma la decisión De seguir a Jesucristo Porque lo amas Porque le crees Porque quieres servir al Señor Esa es la decisión Que realmente Jesucristo va a aceptar Y va a bendecir Cuando te hace el llamado Ahora Jesús Jesús es el levantado En lo alto Para que todo aquel Es un cambio Es un cambio en tu vida Deja la religión Si el Señor Si el Señor viene Si el Señor viene Cuando yo estoy en vida Es más Si ahorita viniera el Señor En este momento Lo único que tú podrías ver Es mi ropa tirada en el piso Y a mí no me vuelves a ver Porque yo estaré en la presencia Del Señor ¿Porque soy bueno? No ¿Porque soy pastor? Tampoco Porque soy una persona inteligente Menos Sino porque acepté a Cristo Como mi Señor Y mi Salvador Y un día Escuché la invitación de Jesús Escuché el llamado de Jesús Y yo atendí a Él Y aquí estoy Con un cambio en mi vida Diferente Yo no soy el mismo La misma persona que era Hace 20 años atrás No soy la misma persona Cuando llegué aquí a los Estados Unidos Es totalmente regenerado Un hombre totalmente diferente Y no lo digo con jactancia Lo digo con orgullo Y el orgullo de mi Señor Jesús Diciendo Gracias a la obra redentora De mi Cristo Y al llamado que Él me hizo A bendecirme Y yo lo acepté Es por eso que estoy aquí La Biblia nos muestra El propósito de Jesús En la misma situación hermano No Esto no comenzó hoy Mire Esto está desde el Antiguo Testamento La Biblia nos enseña Ahí en el libro de Números Así como vimos ahorita en Juan Que dice la palabra de Dios Que Cristo fue levantado Y fue puesto en la cruz Para que todo aquel que viviera Fuera a salvo Mira el prototipo de Jesucristo Desde el Antiguo Testamento Ya estaba esto Mira lo que nos dice En el número 21 Y Jehová dijo a Moisés Hazte una serpiente ardiente Y ponla Sobre una asta Dice Y cualquiera Que fuere mordido Y mirare a ella Vivirá Y Moisés hizo Una serpiente de bronce Y la puso Sobre una asta Y cuando alguna persona O alguna serpiente Mordía a alguno Miraba a la serpiente De bronce Y vivía Este es un prototipo De Cristo En la cruz del Calvario Cuando esto pasó De las serpientes La gente empezó A murmurar Contra el pueblo de Dios O contra Moisés Perdón Y empezaron a quejarse Y Dios en castigo Les mandó Estas víboras Estas serpientes Pero de las mismas serpientes Dios dijo Hazte una serpiente De bronce Y ponla arriba Y toda la persona Que sea mordida Por otra serpiente Que mire a esa serpiente Y entonces Vivirá ¿Sabe qué? Jesucristo Es ese prototipo Ahí Pero ahora Jesucristo dice Todo aquel que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y nosotros queremos Mirarlo a él Y seguirlo a él Para vivir con él Porque él nos llamó A bendición A bendición eterna Él nos llamó Para bendecirnos No para darnos una propinita Ni para darnos cualquier Él nos llamó Para darnos vida Y vida en abundancia Juan 10, 10 dice El ladrón no vino Sino a matar A robar Y a destruir Pero yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengas En abundancia Y esa es la bendición Verdadera Que tú y yo podemos tener No hay más Si tú dices Oh yo estoy muy bendecido Porque tengo casa Porque tengo carro Porque tengo dinero Eso no es bendición Eso es pasajero El día que tú te vayas El día que tú te mueras Toda tu bendición Se va a quedar aquí Que va a pasar contigo El apóstol Pablo Nos exhorta Y dice Si de verdad Hemos creído en Cristo Haced pues Tesoros En el cielo Donde el ladrón No hurta Donde el orino No corrompe No hay nada Que nos pueda robar La felicidad Que Dios nos da Wow hermano Eso es tremendo Si comprendiéramos Nada más Ese llamado Que Dios tiene Para nosotros Correríamos En cuanto escucháramos Esa voz de nuestro Señor Número dos El llamado Es particular El llamado Es particular Miren lo que nos dice Aquí en el libro De Isaías Dice la palabra El Señor Hermano Busca Dice A Jehová Mientras Puede ser hallado Esto quiere decir Que algún día Las personas Van a estarlo buscando Y no lo van a encontrar ¿Por qué? Porque va a llegar Un límite Ojalá Y tú tengas Seas lo suficientemente Sabio Para poder buscar Al Señor Mientras puede ser hallado Llamarle en tanto Que está Cercano Y miren lo que dice aquí Deje limpio Su camino Y el hombre Inicuo Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá De él misericordia Y a Dios nuestro El cual será Amplio En perdonar Miren Tú puedes tener Una vida Asquerosamente Perdóname la palabra Pero asquerosamente Mala Tú puedes haber hecho Cosas increíblemente Malas Pero no hay cosa Tan mala Que Dios No pueda perdonar Si vienes Y lo escuchas Y lo buscas Como la palabra De Dios nos pide El llamado Que se nos hace aquí Es buscar Y dejar De pecar No solamente Buscar a Dios Hay mucha gente Que dice Yo creo en Dios Pero no deja De vivir mal No dejan de pecar No dejan de deleitarse En las malas En la mala vida En los placeres De este mundo Y todo lo que Satanás Ofrece De que te sirve Creer en Dios Si no lo buscas Si no quieres Un cambio en tu vida Entonces Experimentaremos El perdón De nuestro Dios Bueno y grande En misericordia Cuando Cuando lo busquemos Y dejemos La vida Que estamos llevando Mire Dios nos quiere Bendecir Lo estoy diciendo El Señor Jesús Te está llamando Porque te quiere Dar bendición Quiere cambiar tu vida Muchas personas dicen Ya estoy harto De vivir como estoy viviendo Ya estoy cansado Del vicio Estoy cansado De vivir en mi casa Como estoy viviendo Cuantas esposas Están sufriendo Por esposos irresponsables O cuantos esposos Están sufriendo Por mujeres Y irresponsables Hermano En tus manos Está todo esto A la hora que tú Quieres terminar Termina con eso Entrégale tu vida A Cristo Y Cristo hace un cambio En la vida De cada uno de nosotros Te lo garantizo Eso es lo que Eso es lo que el Señor Nos ha prometido Cristo te está llamando Para bendecirte Lo único que Él quiere Es que le des la oportunidad De mostrarte Quien es Él Verdaderamente Eso es todo Número tres Y con esto terminamos El llamamiento Mano Es ministerial Y eso es lo que Muchas veces Nosotros no hemos Logrado entender Cuando estamos hablando Del llamamiento particular Estamos hablando Del llamamiento individual Independiente Hermano Esa es mi vida Eso es lo que yo voy a hacer Eso es mi relación Con Dios Pero así como Dios Como nuestro Señor Jesucristo Habló a Mateo Y en el llamamiento Hermano Ministerial La Biblia dice Que Mateo Rápido trajo Otras personas Y esa es la idea Que no te quedes tú Con la bendición Que compartas la bendición Acuérdate Misericordia quiero Y no sacrificio Cuando nosotros Tenemos misericordia Damos de lo que Nos han dado Nosotros Dice la palabra De gracia Recibimos De gracia Vamos a dar A otra persona Vamos a compartir La bendición Mira lo que nos dice Aquí la palabra De Dios Hermano Y Mateo Nos especifica Claramente Este término Dice la palabra Aquí en el libro Mateo 18 Andando Jesús Junto al mar De Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y Andrés Su hermano Que echaban la red En el mar Porque eran pescadores Y les dijo Venid en pos de mí Y yo os haré Pescadores de hombres Ellos entonces Dejando al instante Las redes Le siguieron Pasando de allí Vio a otros dos hermanos Jacobo Hijo de Cebedeo Y Juan Su hermano En la barca Con Cebedeo Su padre Que remendaban Sus redes Y los llamó Y ellos dejando Otra vez Al instante La barca Y a su padre Le siguieron Hermano A veces nosotros Nos ha llamado El Señor Para bendecirnos Y luego nos ha llamado Para que nosotros Llevemos bendición A otras personas Y ya no queremos ir La Biblia dice Que cuando nosotros Tenemos el llamado Al instante Deberíamos estar reaccionando Al instante Deberíamos de levantarnos Y decir Enme aquí Señor Aquí estoy listo ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque a veces Somos egoístas Dios ya me bendijo Y yo me quiero quedar Con esa bendición Y no la quiero transmitir No la quiero compartir Eso es lo que estaba pasando Amano Cuando la Biblia dice En el libro de Éxodo Que salieron del pueblo de Egipto Dios les dijo Mira Yo me voy a preocupar Por ustedes Ustedes lo único que van a hacer Es juntar el maná Yo se los voy a dar Pero no juntes más De lo que no debes Nomás junta la porción del día ¿Y sabe qué? Hubo más de uno Que otro vivillo Que quería juntar más de la cuenta Y se les echaba a perder Con la excepción Del último día En el último día En el día de reposo Nadie juntaba nada Juntaban doble Un día antes del día de reposo Y de ahí en fuera Todo el tiempo Quisieron hacer Las cosas a su manera Jesucristo te está llamando Te quiere bendecir Te quiere dar Lo que tú estás buscando Pero también quiere Que tú compartas Lo que el Señor Te está dando Piénsale Si Jesucristo Te está llamando Para bendecirte ¿A quién no le gusta Que lo ayuden? Digo Yo hasta ahorita No he conocido Ninguna persona Que se moleste Porque le llevaron ayuda El Señor Jesús Está llamando vidas Y dijo Yo vine a llamar No a justos Yo vine a llamar A pecadores No importa tu background Como dicen por ahí No importa Cómo estás tú En tu vida No importa Cómo estás tú En tu pasado No importa lo que has hecho Lo que importa es Que te pongas a cuentas Hoy Con el Señor Que escuches el llamado Que Jesucristo Está haciendo a tu vida Para que puedas venir Y puedas ser transformado Cristo te quiere bendecir Jesucristo te quiere Dar vida eterna Jesucristo quiere cambiar Tu vida Pero tú necesitas Abrir tu corazón ¿Lo vas a hacer? Si tú quieres Hoy en este día Puedes abrirle tu corazón Y el Señor Jesucristo Puede cambiar tu vida Rápido Solamente lo único Que tienes que hacer Es abre tu corazón Y decir al Señor Señor Como Mateo Síguelo Sí Señor Aquí estoy Listo para trabajar Para ti Listo para servirte Señor Listo para recibir bendición Espero que el Señor Te haya bendecido En este día Que te haya hablado En este día Y espero de todo corazón Que tú hayas escuchado El llamado de Jesús Porque Él te está ahí buscando Y te está buscando Para bendecirte El Señor Ha sido bueno con nosotros Y de verdad Hace con todo mi corazón Abre tu corazón Abre tu mente Y darle la oportunidad A Jesús Que el Señor te bendiga Y gracias por escucharnos Gracias por sintonizarnos En la Conexión de Fe Donde te ayudaremos A conectarte con Dios